Estos pies cansados al igual que el corazón Pasaron varias veces por este rincón Rincón de soledad, amargura y tristeza Era solo lluvia y se volvió ciclón Vientos que solo traen noticias malas Y los golpes fuertes son directo a las alas Estoy agotado, fácilmente derrotado Muy desesperado, si la vida regala otra oportunidad Yo no quiero fallar Recuerdos olvidados que parecen estallar Esos seres queridos que estuvieron en mis brazos Tengo tanto que decir y no quiero callar Sigo construyendo este corazón Que no está completo si no tiene el perdón De personas sin saber que yo lastimé Me quieren alejar sin decirme la razón Trato de encontrar algo que no busco Hago el esfuerzo aunque a veces lo reduzco Es por mi torpeza de no saberlo hacer Mi camino parece que no lo conduzco Ya perdí las fuerzas de hacerlo con coraje No me rendiré en tierra salvaje El amor no se comprende La paz es imposible Pero haré el intento sin importar el viaje Es que soy un ángel que no debe descansar La debo alcanzar La debo alcanzar La debo alcanzar Este corazón cansado Igual que el alma Sé que varias cosas Le hicieron falta Como lo explico si me siento vacío Por lo que yo vivía Hoy casi me mata No pude resistir El silencio al castigo Un abrazo es mejor Que un caro abrigo Estuve en casa ajena Estuve con extraños Y los más cercanos Ya son mis enemigos No puedo entender Qué es lo que me pasa Pareciera que viviera Bajo una amenaza Trato de olvidar Y sigo agradecido Por quienes me abrieron La puerta de su casa Son esos motivos Por el cual comprendo Que no avanzaré Si sigo mintiendo El camino es diferente Igual que los golpes No queda de otra Que está resistiendo Yo sé que lloverá Y habrá oscuridad Habrá eternas horas De inmensa soledad Cómo no fallar Cómo no caer Si en los que yo confío No son de verdad Yo ya seleccioné Eso por fortuna Sé que están ahí Es como mi luna Esa vez cuando Yo miré al cielo De estrellas Solo había una Es que soy un ángel Que no debe descansar Aunque esté la tempestad Debo de avanzar Hubo tipos peores Por el cual lloré Ayer miré la estrella Y hoy Y hoy Es que soy un ángel Que no debe descansar Aunque esté la tempestad Debo de avanzar Hubo tiempos peores Por el cual lloré Ayer miré la estrella Y hoy La debo alcanzar La debo alcanzar La tengo que alcanzar Que no debe descansar 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 Gracias por ver el video.